Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión quiero compartirte tips para tomar mejores fotografías con tu celular. Vamos a comenzar. La cámara es uno de esos elementos que todos los dispositivos móviles están mejorando poco a poco. A veces tienen muchas cámaras nada más para apantallar, pero de cualquier manera hemos llegado a una etapa donde casi cualquier smartphone toma fotografías considerablemente buenas. Obviamente los gama alta van a tomar fotografías de otro nivel por completo, pero ya desde la gama media-baja, media, vamos a encontrar muy buenos resultados siempre y cuando sepas usar bien el equipo. Así que déjame compartirte el primer tip y probablemente el más esencial. Verifica que el lente de tu cámara esté limpio. Han llegado personas a preguntarme ¿por qué mi celular toma fotos tan feas y tan horribles si me costó caro? Luego abres la cámara y te das cuenta que se ve todo nublado como si hubiera una neblina o estuviéramos dentro de una nube al momento de tomar esa fotografía y simplemente es que al momento de usar el celular pusieron el dedo en la cámara en algún momento lleno de grasa o la cámara frontal al momento de hacer llamadas también termina muy grasosa y eso va a provocar que las fotografías salgan muy mal. Tener limpios tus lentes es básico para que tus fotografías salgan bien. Sin embargo, hay que ver con qué lo vas a limpiar porque hay personas que lo limpian con el dedo y esto no es limpiar, esto es manchar. Así que lo más recomendable es que lo hagas con alguna tela y de preferencia que no esté tan rugosa porque si no también podrías llegar a rayar los lentes y ahí también los dispositivos de gama media y baja probablemente no tienen tanta resistencia a rayaduras en los lentes. Así que lo más adecuado es que con alguna tela suave lo limpies y de esta manera va a tener una mucho mejor entrada de luz. Segundo tip, verifica que tengas HDR automático. La gran mayoría de equipos móviles de la actualidad sí cuentan con esta característica. HDR simplemente es un alto rango dinámico para que en ocasiones cuando estás a contraluz, el equipo sepa equilibrar esa zona que está muy iluminada y no salga blanca. Eso sí, hay que decir que en prácticamente todos los dispositivos Android antes de tomar la fotografía se ve blanco el fondo y piensas la foto va a salir muy fea, esto no es conveniente, pero después de tomar la foto el equipo la procesa y ya sale bien. En iPhone esto no pasa, desde antes de tomar la fotografía ya se ve bien, es uno de los puntos que más me gusta de un iPhone, pero en Android simplemente verifica. A veces está en la misma pantalla inicial un simbolito que dice HDR, ese lo tienes que poner en automático o encendido forzoso, ahí depende de cada dispositivo. A veces también está escondido hasta dentro de la configuración de la cámara, por ahí puede decir HDR automático o HDR encendido. Otro punto importante es que verifiques si tu dispositivo tiene un modo nocturno especial o no. Aquí sí va a haber varios dispositivos que no cuentan con esta opción, pero cada vez son más los equipos que agregan esta opción de software, ya que en las noches requerimos de una exposición más prolongada y esto puede provocar movimientos y que la foto salga medio borrosa, pero hay equipos que ya traen precisamente un buen algoritmo para evitar estos movimientos y optimizar el detalle. En Motorola se llama Night Vision y creo que es el único que le puso un nombre distinto. En todos los demás dispositivos vas a encontrar que diga modo noche, puede que lo encuentres en la lista de modos completos o simplemente deslizando entre los modos disponibles en la interfaz principal. Eso sí, debes mantener el equipo lo más estable posible, pero definitivamente en la gran mayoría de equipos, si tomas una foto en el modo automático sale mucho más baja en detalle si es en las noches, comparado con la foto que obtendrías con el modo noche. Así que aprovechalo, si lo tienes, úsalo en las noches. Igual hay otros equipos más inteligentes de gama alta que automáticamente detectan que necesitan usar ese modo noche y tú no tienes que moverle nada. Y eso sí, en las noches de preferencia evita usar el flash. Esta es una práctica que no es tan recomendada en general en la fotografía, aunque también hay una corriente de fotografía que busca precisamente ese efecto de una sombra generada por la luz intensa del flash. Si estás buscando ese efecto, está bien, pero si no, el modo noche te va a dar muchos mejores resultados. Otro tip básico es que no configures la proporción de tu fotografía para pantalla completa. Esto es algo que muchas personas hacen por alguna extraña razón, no sé por qué realmente, pero el sensor de la cámara tiene una proporción predeterminada 3 a 4, que es precisamente la que traen los dispositivos. Si yo aplico la proporción de pantalla completa, sí, se ve muy bonito cuando voy a tomar la foto porque se ve casi en pantalla completa precisamente, pero estoy perdiendo muchísima información que tenía yo aquí en los costados. Así que realmente lo más recomendable es que tomes la foto en la proporción 3 a 4 precisamente. Ya después si tú la quieres recortar, la puedes ajustar, pero te estás perdiendo de muchísimo si aplicas ese tamaño de pantalla completa. Y ya por último, que esto ya tiene más que ver con probablemente cosas de gusto, es que verifiques el encuadre que estás haciendo. Si quieres, algunos dispositivos cuentan con una pequeña cuadrícula que te puede ayudar a encuadrar mejor. Hay diferentes estilos, podrías tener un estilo centrado o también podrías tener la vista como de los tercios de la fotografía. El punto es que una cuadrícula siempre te ayuda a ubicar bien y a saber que tu fotografía está recta para que no después en la edición tengas que estar corrigiendo ese tipo de detallitos. La mayoría de equipos en la configuración precisamente tienen esta opción para habilitar la cuadrícula. Y ya si quieres usar la cuadrícula, probablemente también quieras empezar a experimentar con los ajustes manuales. Hay varios equipos que tienen un modo pro o un modo manual donde puedes mover más cosas como la exposición, el ISO, el balance de blancos y muchas otras cosas que ya es para los más expertos. Así que ahí ya tendrías que estudiar un poquito más para qué sirve cada uno de estos parámetros para lograr fotografías todavía con mayor estilo. Y finalmente, aprovecha todas las cámaras que tenga tu dispositivo en caso de que aplique. Hay dispositivos que tienen dos cámaras, hay unos que solo tienen una, hay unos que tienen tres, hay otros que tienen cuatro, pero eso sí, no creas que por tener más cámaras es mejor. Hay ocasiones en que sí, pero la gran mayoría de casos tienen cámaras medio de adorno. Yo le llamo cámaras de marketing porque no te aportan mucho que digamos. Pero sí, fíjate si tu dispositivo tiene, por ejemplo, una cámara ultra amplia y estás queriendo tomarle foto a un edificio grande y te estás haciendo para atrás y para atrás y no activas la cámara ultra amplia, pues te estás perdiendo de una opción que tu celular trae. Generalmente puedes activarlo como si le hicieras un gesto para alejarte y así de sencillo. También hay otros equipos que tienen cámaras macro que esas no las suelo utilizar mucho, pero si hay una que otra cámara macro que tiene mejor detalle que la cámara principal, así que si quieres tomarle foto a algo muy chiquito, podrías usarla también. Así que básicamente conoce qué cámaras tiene tu dispositivo para ver si las podrías aprovechar o son nada más de adorno. Si tú tienes algún otro tip, déjalo en los comentarios. Por el momento yo he llegado ya al final de este video. Espero que te haya gustado, si es fácil sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.